Como empleado de mantenimiento de campos de golf, usted probablemente tendrá que operar un carrito de golf o un vehículo utilitario en algún momento. A pesar de que parecen máquinas simples, el uso de estos vehículos no debe tomarse a la ligera. Estos vehículos pueden ser más fáciles de manejar que un automóvil. Sin embargo, su facilidad de uso es lo que ocasiona tantas lesiones. Dado que son vehículos más sencillos, es común que los conductores pasen por alto la importancia de seguir los procedimientos de seguridad adecuados. Sin embargo, el uso incorrecto de estos vehículos podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Por lo tanto, no se descuide, manténgase seguro, a usted mismo, a sus compañeros de trabajo y a todos los transeúntes. Preste atención a este video y siga las medidas de seguridad que discutimos. Antes de discutir cómo operar estos vehículos, hablaremos sobre las reglas de mantenimiento y seguridad. Es probable que existan varios tipos de vehículos en su club. En este video, repasaremos las pautas generales de mantenimiento para todos los vehículos, pero su fuente de información de mantenimiento principal siempre será el manual del operador de cada vehículo. Los vehículos utilitarios deben mantenerse siempre en buenas condiciones. Deben limpiarse diariamente, así como también inspeccionarse frecuentemente por cuestiones de seguridad. Las etiquetas de seguridad y calcomanías como estas se deben mantener en buenas condiciones y nunca deben eliminarse. Si una etiqueta se desgasta o es ilegible, debe ser reemplazada. Verifique las llantas a diario para determinar la presión adecuada. Antes de cada uso, verifique los niveles de líquido como el líquido de frenos, el aceite del motor y el combustible. Apague el vehículo y permita que el motor se enfríe antes de verificar los líquidos. En otras palabras, no revise los fluidos del vehículo después de utilizar el vehículo. Cada club es diferente y es posible que usted sea responsable de verificar estos fluidos o puede ser el trabajo del mecánico. Asegúrese de conocer la política de su club antes de usar cualquier equipo, incluyendo a los carros. Al igual que toda la maquinaria que se encuentra en su club, solamente debe usar un vehículo utilitario o carrito de golf si está debidamente capacitado y autorizado para hacerlo. Si no está seguro, hable con su supervisor. Cada vehículo es diferente, por lo que siempre debe verificar el manual del operador antes de utilizar un vehículo. Este es el recurso principal para responder preguntas acerca del vehículo. Las normas y procedimientos de seguridad específicos varían de vehículo a vehículo y las siguientes son reglas generales a seguir. En primer lugar, conduzca siempre el vehículo desde el lado del conductor y nunca permita a otras personas montarse en el vehículo a menos que haya un asiento para ellos. No permita que personas no autorizadas conduzcan el vehículo. Si lleva a un pasajero con usted, asegúrese de que esté bien sentado antes de trasladarse. Y nunca permita que los pasajeros estén en la plataforma de carga. Si el vehículo tiene cinturones de seguridad, usted y los pasajeros deben usarlos. Usted y sus pasajeros deben mantener siempre todo el cuerpo, incluidos los brazos y las piernas, dentro del vehículo. Colgar la pierna al costado del vehículo es una manera fácil de romperse el tobillo cuando su pie se atrapa entre el carrito y el suelo. Nunca encienda el vehículo en un área cerrada o poco ventilada, porque los gases de escape podrían causar que se enferme o incluso provocar la muerte. Gracias por ver el video.